Pues este fin de semana o media semana de experiencia en la UMA ha sido una experiencia rica como todas las otras experiencias que he tenido que tienen que ver con la UMA y esta en particular detonadora ha sido detonadora de nuevos procesos, de nuevos cambios que además es como una explosión que se va por todas las ramas que han ido tocando y que curiosamente está muy bien diseñado para que cada una de esas ramas como que se vaya haciendo así no sé cómo decirlo, pero como una telaraña Eso